Uff, bendita seas porque hace que te rece Dios aunque en religión no crea Acércate hasta que mis manos tu cintura posea En una habitación oscura donde nadie nos vea Tu sombra está al fondo como reflejo Unida a mi cuerpo como un encaje perfecto Pero de hecho, olvidaba decirte que eres arte Que apreciaba tus partes hasta quedarme perplejo Tal vez, deberás llamarme ciego y seguiré tu perfume luego de que te fumes con apego Y cuando digo esto me refiero, a donde vayas yo voy Como imán al acero, te espero Mejor dicho, toma mi mano porque el tiempo no es en vano Es cazador certero, aunque deberías de saber que si la muerte toca Muero por ti, no hablo de cuando rozas mi boca Me das vida cuando me tocas, haciéndote única En medio de pocas, sé que no estás cuerda Que como yo estás loca y como tú también me molesta Aceptar la derrota y cual no poder explicar Lo tanto que se nota que deseo ser la pieza faltante Cuando te sientas rota, cada lágrima que derrames La multiplicaré por sonrisas que harán que no pierda la fe Y por usted, sencillamente me hago eterno y me lleno de pecados Para ir a tu infierno encantado Soportaría el calor que proporciona la dimensión En medio de las piernas de tu cuerpo Haciendo que te eleves en nubes de orgasmo lento Y me acaricies de forma agresiva porque se presta al momento Apreciando el espectáculo desde un movimiento Mientras acabo soñando contigo despierto Ven recuéstate Y te hablo de la vida mientras te quedas dormida Sin necesidad de cuento Sintiendo tu respiración, voy perdiendo la noción Al sentir tu corazón bombeando sentimientos Yo solo intento elevarte hasta la gloria y que acabe sonriendo De manera satisfactoria Tal vez estoy perdiendo en buscar hallar la victoria Porque la tengo contigo de manera notoria en mi memoria Solo hay cantos y melodías como tus gemidos Al finalizar el día y allí te recito Una breve poesía provocando que tus labios digan que eres mía Y es común verla caminando por la calle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Para que un día esa chica se me estalle Porque ella es como nadie y no hay nadie como ella Y es común verla caminando por la calle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Para que un día esa chica se me estalle Porque ella es como nadie y no hay nadie como ella Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Ella es el boom a la que le regalaría un detalle Gracias.